Chicas, como ustedes saben, acabo de comprar unos micrófonos, justo estos de Aliexpress, justo estos que traigo por aquí. Y los vamos a estar probando. Ok, este es el micrófono tal cual, espero que esté cargado. Supongo yo que se cargan uno por uno, o la verdad es que no sé cómo funcionen. Voy a leer el instructivo y ahorita regreso. Tenemos que insertar este, en donde nosotros conectamos el cable del celular para cargarlo. Entonces voy a proceder a hacerlo. Ok, perfecto. El cosito que les enseñé antes, que es el receptor, ese tiene un poquito rojo a un lado y ese tiene que estar encendido. Entonces dice que en teoría ya tendría que... Es que para qué tiene esto. Hola, hola. Ok, ya perfecto. Después de leer todas las instrucciones, en teoría ya se tendría que estar escuchando diferente el audio de cómo estaba. En este momento ustedes van a estar escuchando la diferencia y yo hasta que lo edite. Así que bueno, la verdad es que es muy fácil. Confío en que se esté grabando en este momento. Y ahora le vamos a poner la que es como tipo pelucita. Viene tal cual en una bolsita así. Bien. Vamos a sacarlo y supongo yo que esta debe de ir acá adentro. Ahora bien, le pusimos esta pelucita. Bueno, este cosito. La verdad es que no sé cuál sea el término correcto ni la función. Supongo yo que aísla como que el sonido o se debe de escuchar mejor, no sé. Pero bueno, ustedes igual lo van a estar viendo. La diferencia de sonido entre este y entre esta esponjita. Y pensé que se dejaba este y arriba se le ponía esta. Pero pues no, se lo quitas. O sea, si se dan cuenta está pequeñito. Y después le colocas este. Y pues nada. Ustedes déjenme en los comentarios qué tal se escucha. Y si realmente vale la pena. O hubieran comprado otro. O qué otro me pueden recomendar que se escuche mejor.